Entonces, informar a los integrantes del gremio de periodistas del país que van a mantener protección y que no están solos. Y también el derecho a disentir y a protestar. Nadie ha sido ni será censurado. Ni Lore de Mola, ni López Dóriga, ni Ciro, ni Carmen Aristegui. No, ni los del Fasquín, conservador, reforma. Nadie. Que no se olvide lo que pasó con Carmen Aristegui. Que no se olvide lo que le hicieron a José Gutiérrez Vivó. Lo único que estamos planteando es que todos debemos de ejercer nuestra libertad de expresión y el derecho de réplica. Porque hay un poder no legal, no legítimo, que se erige como grupo de presión para enfrentar los movimientos de transformación o de cambio. Los potentados conforman un poder mediático para atacar, calumniar, destruir. Que utilizan medios de información y a periodistas den a conocer cuánto destinan a esas acciones. Y que estos periodistas famosos den a conocer cuánto ganan. Son mercenarios de alto rango. Cuánto gana Ciro Gómez Leiva, cuánto gana Joaquín, López Origa, Loret. Cuánto gana Jorge Ramos. Esto ayudaría mucho. Bueno, los futbolistas famosos del mundo van a conocer cuánto ganan. Hay una lista. ¿De cuánto ganan? Los futbolistas. Lo mismo, hacen su contrato y es público. ¿Y por qué no? Lo van a hacer estas personas. Además, hay otro asunto que no vamos a dejar de tratar. Si es necesario, se lo voy a plantear al presidente Biden. Porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicina. Y también por el gobierno de Estados Unidos que les da dinero a estas asociaciones. Y eso es una actitud injerencista. Se debe de respetar nuestra soberanía. Además, yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida. Si es un tema importante, no tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad, de expresión. Eso está garantizado. El asunto es qué hay detrás, cómo está el financiamiento de los medios. Quería yo aprovechar para decirlo y desde luego todo nuestro respeto al noble oficio del periodismo. Todo nuestro respeto y la protección a los periodistas.